Esta canción se llama Flotando Y quiero que ustedes la canten conmigo, ok Dice así Ay, 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 ay Y en Oviedo, ok Que no he olvidado tus besos Ese día en que te tuve encima de mí Tú me dices si lo hacemos, sí o sí Hoy yo no quiero excusas Trepate aquí a usar Me mata el perfume que usas Y esos tatuajes que solo desnudas de él Hoy yo no quiero excusas Trepate aquí a usar Me mata el perfume que usas Tú me tienes en el aire flotando Tú eres adictiva como esto que ando fumando Tú me dices cuándo yo le llego y te caigo Tú no lo sabes pero es que a mí me gusta tanto y me tienes Tú eres adictiva como esto que ando fumando Tú me dices cuándo yo le llego y te caigo Tú no lo sabes pero es que a mí me gusta tanto Dime dónde nos vemos que yo te quiero dar Si me quedo el tato en mi mente de célula Dime por qué te llamo y tú no tocas el salón Delante de la gente tú quieres que aparezca Que no te importo Eso ya tú ni te lo crees Que te dices cuándo tú me ves Mira cómo tú me tienes Mejor no me ves en el aire Tú eres adictiva como esto que ando fumando Tú me dices cuándo yo le llego y te caigo Tú no lo sabes pero es que a mí me gusta tanto y me tienes Tú eres adictiva como esto que ando fumando Tú me dices cuándo yo le llego y te caigo Tú no lo sabes pero es que a mí me gusta tanto Que tú me tienes flotando Ando como un loco tú me tienes volando Dime mami chula que te estoy esperando Tú eres adictiva y me estoy enamorando Que tú me tienes flotando Ando como un loco tú me tienes volando Dime mami chula que te estoy esperando Tú eres adictiva por eso tú me tienes en el aire Tú eres adictiva como esto que ando fumando Tú me dices cuándo yo le llego y te caigo Tú no lo sabes pero es que a mí me gusta tanto y me tienes Tú eres adictiva como esto que ando fumando Tú me dices cuándo yo le llego y te caigo Tú no lo sabes pero es que a mí me gusta tanto y me tienes Que tú me tienes en un trance Que tú me tienes en un trance Yo le llego y te caigo en un trance Bueno, mi gente, a mí me gusta mucho colaborar con todos los artistas. A mi llamada acudieron todos, lo que pasa es que desgraciadamente no pudieron estar porque todos tienen su compromiso internacional, etc, etc, etc. Pero bueno, los que estuvieron acá se dieron cita y los voy a mencionar. Gracias a Letúbal por estar acá conmigo, por formar parte de esta locura. Gracias a Luna Manzanares, o sea que no estaba en los planes. Pero realmente para mí es un orgullo que hagas accedido a mi llamado, que realmente cantan increíble y pienso que podemos hacer una mancuerna increíble. Uno de los artistas que adoro, que admiro y que apoyo con todo mi corazón, J. By, tienes mi respeto, hermano, tienes mi respeto. Y tengo el placer, el honor y el privilegio de llevarle la carrera y presentar a uno de los artistas más grandes y a la misma vez más jóvenes de nuestro género, que se llama John Manzanares. Gracias por estar aquí y gracias a todos. Gracias por asistir a esta locura. Vuelvo y repito, esto es una locura grande. ¿Ok? Así que, estamos cambiando.